Pues como les decíamos, de forma inmediata se podrá reabrir esa playa ya al público. El ascensor de Juan Ramón Jiménez estará acabado en funcionamiento en septiembre, lo anunció esta mañana el alcalde en funciones en una visita que realizó a las obras. Esta infraestructura tendrá una longitud de 32 metros, salvará un desnivel de 20 metros entre las calles Menéndez Pelayo y Juan Ramón Jiménez y tendrá capacidad para 25 personas. Es una obra que forma parte del vigo vertical en el que se incluyen las escaleras de la Segunda República. Abel Caballero recordó además que el ascensor lo ha diseñado de forma específica para este sitio, una empresa viguesa que también fabrica elevadores para cruceros. El Gobierno Municipal invierte en esta obra cerca de medio millón de euros. Es una inversión que va a ser social y económicamente enormemente rentable, porque significa la conexión de dos áreas de vigo que estaban separadas como si hubiera 50 kilómetros entre ellas. No hay conectividad entre esta zona y la zona de Camelias, son dos zonas muy importantes de la ciudad de Vigo, sin conectividad porque la estructura geográfica la imposibilitaba. Y en este momento ya es perfectamente posible subir desde Pimargal, incluso desde abajo, desde Torrecedeira, hasta Camelias, y eso señala una nueva forma de entender la ciudad y de entender la movilidad en la ciudad.